... ...empezando a acercarnos a la fiesta del aceite... ...y en colaboración con el Ayuntamiento, con la Cámara de Comercio... ...con la Asociación de Sumilleres... ...hemos hecho un taller esta mañana, o estamos haciendo un taller... ...que resulta siempre muy interesante, vamos a ver... ...se trata de que entre todos nos vayamos concienciando... ...que vendemos algo más que tapas, algo más que nuestra comida... ...que es magnífica, el Linares tanto más, ¿no? ...que es un sitio absolutamente imprescindible en materia de tapeo... ...pero además queremos dar un paso más, queremos vender emoción... ...queremos vender ilusiones y queremos que la gente sepa... ...que está en el espacio del mundo donde el aceite de oliva... ...virgen extra es el mejor que se puede encontrar, ¿no? ...y vamos a ver si entre todos somos capaces de darle el esplendor... ...y de darle la importancia que eso tiene, ¿no? ...y yo creo que para eso hoy tenemos aquí tres grandes ponentes... ...tanto Monse, como Che y como Alberto... ...que están contándonos algo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? O sea, que tenemos un gran aceite... ...que ese aceite además, ese aceite virgen extra es de primera cosecha... ...que incluso se ha traído hoy... ...que puede ser un instrumento espectacular... ...para vender esa emoción y esa ilusión a lo que hacía antes referencia... ...pero que además tenemos que saber contarlo... ...tenemos que saber contarlo, tenemos que saber decirlo... ...tenemos que imaginar nuevos espacios para nuestra cocina... ...porque tenemos un producto magnífico y además tenemos nuestro aceite de oliva... ...y todo eso junto además nos va a servir para que sigamos dando pasos... ...para transformar la provincia de Jaén, para transformar Linares... ...en un espacio privilegiado de turismo interior, ¿no? ...porque esto es un espacio, esto del turismo es algo tremendamente competitivo... ...el que no sea capaz de vender algo diferente, el que no sea capaz de vender emoción... ...el que no sea capaz de vender ilusión, se queda fuera... ...y nosotros tenemos ingredientes para venderlos a borbotones, a borbotones... ...y aquí detrás pues tengo uno de los instrumentos fundamentales... ...nuestro aceite de oliva virgen extra, que tenemos que saber vender... ...vuelvo a repetirlo y lo repetimos siempre... ...tenemos que saber vender además en los restaurantes... ...no solamente en los platos, sino también en la sala... ...aquel que nos recibe por primera vez y que es la puerta de entrada... ...de todo hotel que llega a la provincia, a nuestro aceite de oliva... ...todo eso es lo que hemos querido conjugar en este taller... ...que hemos podido comprobar en unos minutos que además está siendo... ...súper interesante y muy atractivo... ...y todo eso van a ser además los objetivos... ...que vamos a seguir cubriendo poco a poco... ...hasta que llegue la fecha de nuestra fiesta del aceite... ...en la que estamos todos tremendamente expectantes, ¿no, Juan? ...o de actividades complementarias que ya... ...para lo que está previsto en noviembre, como sabéis, la fiesta del primer aceite... ...donde la diputación ha volcado todo su esfuerzo... ...junto con el Ayuntamiento de Linares... ...en concreto, en esta jornada... ...que es precisamente para la promoción de ese producto estrella de Jaén... ...de saber promocionarlo, de saber mostrarlo... ...para saber difundirlo y, sobre todo, pues, para que esta... ...que es nuestro producto, como digo, estrella... ...y algo de lo que nos sentimos plenamente orgullosos... ...y de lo que podemos presumir, pues, se le saque una rentabilidad... ...ya no solamente desde el punto de vista turístico como tal... ...sino desde el punto de vista económico. Se hace coincidir también con un curso de los que celebramos... ...como sabéis, tenemos unas acciones formativas... ...con convenio con la Escuela de Organización Industrial... ...y, en concreto, con lo que forma parte de nuestro itinerario... ...dentro del ecosistema de coworking... ...con unos cursos o cinco acciones formativas... ...que se están llevando a cabo, en este caso, de hostelería... ...que por eso están aquí los alumnos... ...y que se beneficiarán, una vez acabado el curso... ...aquella empresa que los contrate de hostelería... ...con cuatro mil euros por seis meses de contrato. Por lo tanto, estamos haciendo coincidir... ...ya no solamente la formación de esos nuevos profesionales... ...de la hostelería y algunos que ya trabajan en la hostelería... ...pero cualificándolos, formándolos para un mejor desempeño... ...por supuesto, de su ampliación de su currículum... ...y, sobre todo, para que lo que es el sector de la hostelería... ...vaya ganando en calidad y, por supuesto, en profesionalidad. Estas acciones formativas van a continuar a partir de enero... ...con la EOI también, con la misma iniciativa... ...las mismas medidas, precisamente para el año 2018... ...donde se irán formando alumnos que tendrán ese incentivo... ...las empresas que los contraten de cuatro mil euros... ...para lo que suma una cantidad de doscientos mil euros... ...que he visto para todas las acciones formativas... ...que se lleven a cabo y que comenzarán de nuevo... ...por supuesto, otra vez en enero a lo largo del 2018. Gracias. Yo soy Alberto Molinero y soy parte de la Asociación de Sumilleres de Vino y Aceite de Jaén y, aparte, fundador de Aceite Supremo. ¿De qué se ha hablado hoy aquí? Bueno, lo que hemos intentado hoy aquí es transmitir un poco lo que son nuestros aceites de oliva, los aceites de oliva de nuestra tierra, el tener ciertas connotaciones de qué son nuestros aceites y con qué los podemos maridar. Para eso hemos tenido a Che y a Monse, que nos han preparado varios platos maridados y lo que pretendemos es potenciar nuestros aceites y nuestros maridajes, nuestros platos. Ellos nos han explicado cómo maridar esos platos, cómo conseguir potenciar los sabores del aceite y los sabores de los alimentos para que nuestros clientes estén satisfechos con lo que les ofrecemos. Buenas tardes. Nosotros, como ACIR y Cámara, no tenemos más que no repetir lo que ya se ha expuesto, evidentemente, porque la excelencia la tenemos. Y nosotros, como Cámara y ACIR, no tenemos más que dos situaciones. Y es, primero, fomentar la excelencia del aceite, que somos capital mundial. Y, segundo, que el comercio, que los baristas y que los restaurantes funcionen, y de eso se trata toda la jornada, para que en el mes de noviembre todo eso funcione, llenemos los establecimientos, todos vayamos a comprar y todos gastemos dinero, que va a haber bolsillos para todo el mundo y opciones gastronómicas para que todo el mundo disfrutemos y llenemos los locales, que de eso, al final, es lo que se trata, mover, vender y que todos disfrutemos de lo que tenemos. Muchas gracias. Gracias.